Tengo suerte en el amor A ver, chat, a ver No me juzguen, no me juzguen Es que no me juzguen Son mi like, es mi vida No me juzguen, chat, no me juzguen El día de la madre, el día de la madre, cabrón Se le puso el filtro a la vieja, bro Lo había enganchado a esa vieja